Soy un hombre muy honrado Ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Carole, I'm recording Dan 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 There you go Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 ay Ay, 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 ya Y ustedes lo Gesund Labras Y la just remembered Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón Ay, mi morena de mi corazón Gracias por ver el video.